qué más mi gente cómo estamos bienvenidos nuevamente a Big Bullet Pro voy a mostrarte una de las voces más populares de Tik Tok, voces que son tendencia, entonces vamos a ir a Tik Tok, vamos a abrir, vamos a ir a la crucecita, el botón blanco para crear y vamos a dejar presionado para grabar un vídeo y vamos a decir algo si cuidas de ti mismo, cuidas a los demás, si cuidas a los demás, cuidas de ti mismo, ay ay ay, que ama, entonces vamos a ir a buscar ahora el micrófono en la parte de abajo aquí, vamos a ir a buscar el personaje que varía en iPhone, que es este que está por aquí, vamos a dar clic por allí, y aquí va a llegar al 100%, ahí ya lo procesó y vamos a dar para que escuches. Si cuidas de ti mismo, cuidas a los demás, si cuidas a los demás, cuidas de ti mismo, ay ay ay, que ama. Así es como se hace la voz y aquí puedes explorar para más voces que te puedan gustar. Gente, como siempre les digo, manito arriba, comenten, compartan y suscríbanse, nos vemos muy pronto.